Wander Franco sigue en prisión, no ha concluido los trámites para pago de garantía económica. Hasta hace unos minutos, los abogados del perotero de Grandes Ligas, Wander Franco, se encontrarán a la espera de la resolución de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata para el trámite del pago de los 2 millones de pesos en efectivo como garantía económica que le impuso el tribunal la semana pasada. Tenemos la información y podemos confirmar que ya Wander Franco, pues, ese dinero fue pagado y por tanto está ya en libertad, por supuesto, pues con las condiciones que le impuso la Oficina de Servicios de Atención Permanente allá en Puerto Plata. El caso Wander Franco, que ustedes saben, pues, la semana pasada fue de lo que más se habló aquí en República Dominicana y también a nivel mundial, se fue ese caso. Ya está sueldo. Ya está sueldo. Pero no puede jugar pelota ahora. No puede. Ustedes saben, presentación periódica, impedimentos de salida, todo eso. Bueno, lamentable el caso de Wander Franco. Tú sabes que nosotros hablábamos aquí del tema, pero no estábamos empapados porque no sabíamos realmente la magnitud del asunto de la menor. Tú sabes que aquí especulábamos mucho, ¿no? Que era que estaba con ella de hace un tiempo. Después nos llegó la información de que eso es algo reciente, que él estaba con una muchacha de 14, 15 años, que debió estar con la mamá, que está mejor. Ay, güey. Claro. Entonces, él me salta a mí en una vaina que me involucré y me gustó. Entonces, te gustó y perdiste el dinero. Tenemos una llamada. Salud. 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 Buenas tardes. Salud. Miren, muchachos, el cual tirado a los tres. No puede a su tiempo con Villalona. Que Villalona, que está enamorado de Ayali, no puede cómo demostrar el amor a Ayali. No puede a su respeto. Sáquelo del aire. Hace gran hablando de walde franco camarada venga que aparece aquí ya el libro caro y para un coro porque un tipo que va a perder pila de millones y perdiendo su carrera por involucrarse con una menor o sea algo de una gente estúpida e inútil no pensar la magnitud lo que tuvo a perder lo grande que tuvo a perder sea una persona que se estaba perfilando para hacer una de las estrellas más grandes del equipo de tampa b me entiende que estudió por la avenida y vi un cuadro de guander franco allá en la ciudad de tampa y este hombre viene a involucrarse con una menor de edad que dijo el equipo de tampa no vuelve a jugar aquí en grande liga está penalizado porque es una de las reglas de la mlb usted no puede involucrarse con menores y él rompió esa red independientemente del resultado de la justicia dominicana cuando mediante la justicia dominicana se lo hicieron a época millonario wander franco su último partido en las grandes ligas para aclarar fue en agosto trevor bauer no sé si se lo recuerdan otro fenómeno también del béisbol fue pasó a mejor vida en la grande liga como se le dice precisamente por un caso como este porque qué es lo que ocurre la mayor lee hace su investigación independientemente del resultado de las autoridades y las políticas de violencia doméstica agresión sexual a una menor y la de dopaje que es un poco también casi no también tú sabes hay hay ciertos protocolos que mayor lee no coge corte con eso por eso nosotros decimos que lamentablemente este muchacho por lo menos en las grandes ligas hay otras ligas donde pueda participar japón liga invernal y demás pero eso ya será más adelante pero hay un punto este tema ha dado muchísimo que hablar y ha desnudado una realidad que tiene la república dominicana y es lo primero que voy a empezar cuando el franco tiene señores 22 años y cuando tú sumas una persona con 22 años talento fama dinero y demás y lo que yo he dicho siempre un coro de lambones detrás aplaudiendo te porque no hay nada más peligroso que todos esos elementos juntos y tú en vez de tener personas que te aporten talentosa tú lo que tiene lambones carga vaso que tú por ejemplo borracho ofende a cara de crimen y en vez de pedirle disculpas es lo que hace aplaudirte tú estás condenado al fracaso entonces este caso señores del pelotero hay muchos temas sumamente importantes y debiera ser debate nacional en la república dominicana lo primero ahí está por ejemplo la madre de la menor que supuestamente tiene 28 años de edad y la menor tiene 14 se supone que en de ser así ella también salió embarazada a los 14 años pero si tú fijas la lo que la apariencia del padre de la niña es una persona que tiene 50 y tantos años aparentemente verdad entonces esa misma persona ese agresor de ese momento es quien se está querellando hoy me doy a entender o sea lo que el crimen que pasó hace 14 años hoy ese tipo bajo bajo ese mismo crimen va a querellarse con droga de franco pero me voy más lejos señores son ven más de 20 mil niñas que dan a luz en la república dominicana y yo decía por eso me quisieron crucificar en las redes sociales porque yo decía de esas 20 mil quienes de ustedes conocen un solo caso donde por ejemplo sospecha embarazó una menor y se la llevó si es darle el curso a la ley sospecha debe ir preso porque hay una agresión sexual a una menor la gran pregunta sería conocen ustedes algún precedente de esto donde una persona por ejemplo un delivery que haya embarazado una muchachita de barrio y que haya caído preso muchísimo caso que hayan caído preso no 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 por embarazo yo te digo que por ejemplo que la niña vaya al hospital a la luz y digan no vamos a caerle atrás sí porque caen preso por ejemplo si tú tienes una niña una hija y te la engatus a un tipo verdad tú lógicamente como padre va y la justicia actúa realmente pero cuando están estos factores de que estamos hablando de que a veces tuve que a tu a tu hija quien te la engatus a es un tipo que puede darle mejor peores condiciones que la tuya tú te quedas tranquilo tú dices no yo no voy a poner a mi niña a que pase trabajo sin embargo cuando son personas que tienen le pasa muchísimo a los artistas le ha pasado recuerdan el caso de frank reyes coge un bobo frank reyes gracias a dios pudo salir de eso le pasa mucho a los artistas a los empresarios a todo hombre de éxito incluyendo a villalona también le pasa este tipo de cosas entonces el llamado que yo quiero hacerle a la justicia dominicana es que si vamos a tomar medidas para evitar este tipo de cosas que bueno ya empezamos con wonder franco pero yo quiero ministerio público que desde ahora se empieza a hacer un levantamiento primero de todas las menores que están en redes sociales que no debieran tener redes sociales atención más atención instagram facebook bueno facebook creo que no tanto pero instagram es una red para adultos y hay menores que están teniendo tienen su instagram abierto pero me voy más lejos entonces tú entra al instagram y tú encuentras a poner ti de ejemplo por ejemplo tú eres la menor camila la menor y entramos al linda grande camila y vamos camila el lunes lunes para que puede camila en fula lunes mendi arismendi a un permisito muchacho un testimonio y un caso muy abierto es de la esposa de mozart la hija de ella la niña charlotte no tienen no tienen siquiera 12 años ella tiene un instagram que tiene ciento y ciento de seguidores exacto exacto entonces vamos a empezar a atacar esos ministerios públicos porque por ejemplo pueda que esa niña del primer paso contra un adulto y empieza a coquetearla por ejemplo le tira a usted el líder usted que es un criminal con guantes y le tira a usted y ella la menor de esto le pregunta cuánto años tiene te dicen que tiene 19 y tú que veta menos que el lunes estaba en acapulco de sacar el martes en un par y en una cabaña el miércoles en un baby shower de fulano el jueves en un drink y que físicamente no parece parece de los 19 y 20 exacto entonces el sábado con una juca que parece un un vampiro no muy cielo tirando humo tú puedes confundirte decir es verdad entonces yo decía que entre niña y menor hay una línea muy fina que se parece pero no lo es y va a sonar cruel lo que voy a decir pero cuando en un barrio hablamos de una menor todo el mundo sabe cuál es el comportamiento de una menor que es un niño una niña que no tiene la edad reglamentaria pero que ha hecho el nivel de diablura que nuestros padres y nuestros abuelos no lo han hecho de que ya está repasado cuando dicen la bola la menos cita de fulano ya usted sabe ministerio público cuando le dicen eso que eso es un simple avioncito de barrio pero ahora bien hay otra línea que es fina y ojo no es que estoy diciendo que está bien yo soy de lo que digo que independientemente de todos los menores deben respetarse pero entiendo también que el ministerio público tiene que ser un poco hay un verdad y no dejarse ponerse de relajo y ser un tonto útil de muchas personas que maquinan para ver cómo salen de su dura y difícil situación económica muchacho de último minuto acaba de ser ya dejado en libertad guante el franco ya fue liberado ya pagó la fianza y fue dejado en libertad aquí tenemos las imágenes ahí en pantalla está guante franco ya pues liberado como dijimos anteriormente pero como saben con las condiciones que le impuso el tribunal así que vamos a seguir viendo cómo continúa esta novela de guante franco así es villalón a nosotros nos vamos a una pausa y de nuevo vamos a regresar con más contenido aquí de los sozabrosos